Bueno, lo teníamos, que lo habíamos dejado preparando para la zona de los animales. Nos hacían falta hojas, que ya tenemos unas poquitas. A ver que quito la vela. Pueblo lo que antes Vierda es un chico. ¡No debe ser! ¡No debe ser! ¡Eso es la que nos metió! ¡Eso es lo que adorado! ¡Y eso es lo que le he empezado! A ver si podemos cogerlo... No, se fue. Adiós. Se nos fue el barrilete. Deja la palabra. Toma pinchito. Ok, pues a ver, esta de piedra la vamos a dejar. Vale, esto ya está lleno. Arena por ahí. Y un poquito más de cristal. Patatas y demás de aquí no han comido nada, ¿no? Vale, está todo a tope. Pues entonces a cocinar. Esto para comer. A ver si empezamos con el corral. No, vale. Uy. Deja. 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 Uh, que se nos ha muerto. Pero ¿cómo te mueres aquí? Híjole de esto. Si lo llevaba a saber, habíamos parado en la isla de al lado, que acabamos de pasar por una isla y te mataba. No me acordaba de que se había quedado tanto cabello en el tiburón. Se murió el tiburón, pobrecito. Vale, vamos a ver qué rápido se hace la arena. Acabamos de poner y ya se ha hecho. A ver, estaba pensando a ver si podríamos poner una media altura, aunque sea, pero esto es muy alto. Tiene que ser una valla, un trocito de altura, pero nada más que un trocito. Esto es mucho, cachis. Uy, se nos están yendo barriles por aquí. Mira donde había una isla. Hablando de isla para matar el tiburón, ahí había una. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un corral normal y luego ya veremos cómo nos apañamos. Vamos. 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 Vale. Así sería. 1, 2, 3, 1, 2, 3, he quedado el regadío, de acuerdo, es que no me acuerdo como iba, hay por que ver un barril que se va, dos, dos barriles, que vais, vaya, justo, otra isla ahí, aquí preparamos arena, y esto a cocinar, ahora nos dormimos y al levantar está todo hecho. Eso por ahí, y eso por ahí. Vale, pues es que el tema estaba en que si no ponía aquí un cierre o algo los animales escapaban, pero aquí como ponía el regadío, pues se quedaban igualmente, vamos a ver, voy a poner lo de regar y demás, a ver cómo las hacemos, dos tornillos y una placa. Una placa que se hace con esto. Deja las patatas. Uy, fallado. Qué chiquito. Veis, lo bueno de tener tantos alabes es que cuando vamos en diagonal lo cogemos todo también. Ahí está, muy bien. Vale. Comer. Comer, que estamos huesos. Esto lo guardamos aquí. Cogemos unas papas para cocinar. Y listo, con dos remolachas, ya vamos a comer. Esto para guardar. Bebemos. No llega, no llega, no llega. Tenemos muchos barriles aquí. Vale, faltan los dos tornillos. Falta la placa base. Y listo, ya tendríamos otro. ¿Era así, no? Sí. Vale, el problema estaba que no me dejaba poner vaya. Uy. He hecho. Toma, pinchito. Y muslito de bollo. No. Cristal por aquí. Y cristal por. Bo. Sobra de cristal. Hemos hecho mucho. Vamos a hacer cobre A ver si me deja poner valla por detrás Ah, bueno, pues ahora sí me deja poner la valla Uy, vaya ola Me está tapando Que nos hundimos el barco, madre mía, madre mía Que se hunde el barco Ay, que nos estrellamos Que nos estrellamos Toma, pinchito te ha llevado Espero que dé tiempo ágil Porque hay árboles hasta por allí Que te despiertas un poco y te encuentras un continente de frente Vale, esto para guardar Y esto también Plumas para tirar Bueno, ahora hay que preparar Cuatro salabres y empezar con el arco, las flechas y demás Buenas a mí Empezar con el arco, las flechas y tal A ver El arco, las flechas y tornillas Que no cubre el agua Las flechas y tornillas Esto por aquí Ay, que se escucha tiburón No Había aparecido Ah, vale Que se ha cargado directamente esto que le quedaba poco de vida No pasa nada Invertimos Para que las rayas coincidan Vale A ver, el arco Vale, ya tenemos arco Y las flechas De piedra Vamos a coger los de los salabres Que estarán llenos Uy, que estamos tirando cajas A ver Que hacemos cuerdas Vale Vale Madera que sobra Y esto para cocinar Bueno Al final no nos estrellamos Casi, casi Pero no Los dos mulitos Para guardar Cogemos agua De hecho En esta isla seguramente haya Perlo Que es lo que quería Buscar ahora Para el tema de las flechas y demás Podríamos acercarnos un poco Podríamos acercarnos un poco Porque ya me parece que un poquito tarde Para dejar el barco cerca Casi, casi 18 flechas yo creo que es suficiente. Bueno, si no, nos estamos acercando, si, voy a comer algo, de ver, llevamos agua, vale. Vale, lo primero que vemos es que el tiburón nos come. ¿Dónde está? Ah, que no está abajo. Oye, que me ha dado. Y... Calma-te. Calma-te. Mira, ahí hay una que está pequeñita también. Bueno, por lo principal de aquí es matar peces luego para coger... Vale, el tiburón se ha ido. Eh, matar peces globos para coger la pólvora. Y ahora que lo estoy pensando un poquito de tierra no nos vendría mal. Coño, esto está muy profundo. Hay que ir a por... Hay que ir a hacer aletas y botella. Que ya estábamos tardando en hacerlo. Y hay que traernos también la pala. Que seguramente haya tierra. Y así también vamos haciendo el césped. Tiburón, tiburón. Ahora se va a girar. Joder, hasta dónde va. A ver, hemos dicho que hacía falta la pala que la tenemos aquí sin estrenar. Y la vamos a poner aquí. Hay que hacer las botellas y las aletas. Vamos a ver. Voy a apagar la botella que pedía, ah, plástico, plástico que tenemos aquí. Tiramos de reserva para no tener que andar perdiendo tiempo. Más plástico, ahí tenemos la botella y las aletas, que hacen falta algas normales. Ok, listo. Típico. La lanza. Alto por ahí y eso por ahí. Y bueno, no hace falta más. Hace falta un pecho. Justo, se ha roto la lanza. Que se haga de día. Vale. Típico. 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 Vamos a ver si Zadora tiene cueva… Voy en la cueva ahora a tierra. y ya me ha visto el jabalí no me sigue, si, si me sigue no me ha dado por los pelos, ahora si, cao in, bicho, déjame en paz, hala, quédate allá arriba, estoy buscando la prueba y no me deja, es posible que allá abajo haya una de estas había un cofre metido ya no me sigues, ah, ya no me sigues pues no parece que no tenga cueva si no tiene cueva pues ya me está tirando piedras el pajarraco simpático hemos dado la vuelta y no tiene cueva seguramente la prueba va a ser la de las piedras que tiene en el lateral ya no me sigues es fallado, oye mira quien esta ahi la llama llama a purificarlo jajaja vamos a meternos debajo de esto a ver si es la copa que yo digo si y aqui habia un pez mea la isla este es el que busca mas a ver que nos vea 1 2 3 4 que no me acuerdo cuantos era 4 devuélveme las flechas vale, ya tenemos uno en esta isla no se si habia 3 o 4 de estas mira ahi hay otro vean aqui el pececito 1 2 3 3 y 4 vale cogemos las flechas y listo asi si se matan facil no con la lanza mira que con la lanza madre mía lo que te cuesta por aqui no habia arena pues vaya aqui tenemos un cofre un cofre que nos ha dado interesante interesante nada y este mira vamos a hacer lo del pez que estamos matando no hay arena nada de arena por aqui nada de nada un poquito de arena no vendria mal van a empezar a hacer las hierbas llevamos para hacer otro gancho si a ver que cogemos algas vamos a dejar aletas hechas de repuesto y botella tambien hecha de repuesto y para eso vamos a coger muchas algas vale por alla abajo no hay nada nos vamos a poner las aletas gancho nuevo gancho nuevo vamos a zonas profundas para aprovechar las aletas y demas vamos a zonas profundas y por aqui no habra un pececito si mira ya lo estoy viendo ala vamos a por el esta ahi hello chau vale devuélveme la flecha si asi no basta vale por aqui nada mas mineral por aqui masalas masalas no 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 Bueno, pues no está mal, le hemos matado 3 peces de esos de los que explotan, que nos dan pólvora, y no sé si había alguno más, creo que había 3 o 4, pero ahora mismo no estoy seguro de cuánto es. Esto lo dejaba para abajo, ahí estoy viendo más mineral. Ahora, vamos para allá. De cobre que tenemos por el momento bastante, no hemos usado casi nada. Prefiero seguir dando la vuelta a ver si vemos más peces de esos de los que explotan. Por aquí no se ve nada. A ver que nos quitamos hace un momento. Hay que ir a vaciar. Mira, ahí hay otro. Ven aquí, pececito. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y por aquí no habrá más. Esto baja y baja. Ahora, seguro que hay un cofre o algo por ahí. Tan profundo tiene que haber algo por ahí. No hay nada, ¿en serio? Ven aquí. No hay nada. No hay nada. Aquí no, nadie se va a quedar. Venga, no hay nada. Vale, pues eso. Y nada. Y la barca, a ver dónde está. La barca por aquí no está. Oh, oh, mal rollo. Mal rollo, que nos falta agua. Puff, no llegamos, que te aprietas. Llegamos, pero... De chiripo. Buah, venga, hombre, salta. Ahora no te pongas a... A no querer saltar. Corre, que no llegamos. ¿Hay agua hecha? ¿No hay agua hecha? Madre mía. No hay agua hecha. Puff. Ah, menos mal que tenemos un... Unas sandías ricas ricas. Es más, no voy a comer más, por si en algún momento no vuelva a pasar lo mismo. ¡Ay, qué susto! Que nos morí a mordesez. Y encima no dejé agua hecha. Vale. Todo esto para adentro. Tornillo, esto, esto por aquí. Las 20 algas. Vamos a comer. Y a dormir. Yo creo que más peces no va a haber. De los de... La pólvora. Yo creo que más no va a haber. Pero bueno. Ahora echamos un pintacito. Vamos. 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 Vale. Ahí, tiburón. Toma. Pinchito te ha llevado. No me dará tiempo a irme, pero bueno. O sí, sí me da tiempo. Sube, sube, que viene el tiburón. Sube, sube. ¿Dónde está? Vale. Vamos a ver si hay más zonas por aquí. Pero ya me parece a mí que de peces y eso no creo que haya. Acá hay mineral. Acá hay mineral. Mineral, si tú el que veamos, no lo llevamos. Porque para reforzar los bordes del barco se gaza mucho. Ah, mira, aquí hay más también. Ah, mira, aquí hay más también. Vale, por aquí no se ve nada más. Lo que haremos antes de irnos es subir arriba y llevarnos los cobres que hay arriba. Que me parece que son dos. Creo que eran dos. Creo que eran dos los que había. ¡Vaya pedrada que ha soltado por ahí! Vaya pedrada. Por aquí nada. Y hemos llegado aquí otra vez. Aquí es donde estaba la cueva. Pues nada, nos vamos a ir para arriba, que era en esa dirección. Creo que sí. Sí, era por aquí, ¿no? Por allá arriba, para arriba. Oh, no. No era por aquí. No. ¡Uy! Que viene el pajarraco. Pedrada. Ha fallado, ha fallado. Ha fallado, ha fallado, ha fallado. Ha fallado. Ha fallado, ha fallado. Ha fallado, ha fallado. Ha fallado, ha fallado. Ha fallado, ha fallado. Cuando lo escucha no me da tiempo a cambiar la dirección. O sea, al final me va a seguir hasta el fin del mundo. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Joder! Déjame, déjame. Coño, déjame. Vente para acá, venga. Vente para acá, venga. Ha fallado. Entre las piedras el cerdo pesado. Pero muy pesado, ¿eh? Me están dando ganas a saber. Joder. Que se me escapa la flecha. Es mi flecha, dámela. Uy. es por allí venga hombre, pero si hay salto y he girado pues nada me va a matar me mato, me cago en tío pesado pierde dos tercios del inventario hemos perdido el gancho, la botella flechas y demás jale, se ha puesto el cerdo tibio con nosotros anda, estate quieto que el jodido cerdo me la ha liado déjame en paz y de aquí pues se han perdido cosillas a mí menos mal que lo importante lo dejaba a tiempo sí, que era esto vale, justo salgo bueno, pues si estoy sin vida ¿dónde voy si voy sin vida, me cachis? tengo que esperar a curarme decían que si te tumbabas aquí que la vida subía más rápido pero no sé yo, eh ay dios mío qué lástima cerdo pesado es la que nos ha liado ¿el tiburón dónde anda? por allí va voy a intentarlo otra vez con la mitad de la vida primera muerte de la partida primera muerte de la partida ay, qué triste tenía que haberme cargado al cerdo más abajo lo que pasa es que entre el cerdo y el águila me estaban poniendo de los nervios que todo sea para subir arriba y encima que no haya nada interesante en los cofres de arriba ya verás pues había pensado en tirarme cuando ya me ha dejado medio muerto había pensado en tirarme por el barranco que como no pierde vida ahí está el pajarreco anda venga tira la piedra pedrujo que me la vas a tirar encima de la cabeza ahora por aquí aquí es donde hemos muerto, ¿no? por aquí nos habrá soltado una mochila por aquí aquí es donde quería yo llegar que a partir de aquí ya el cerdo no sube con estas piedras de aquí el cerdo no sube con estas piedras de aquí el cerdo no sube mira, que viene con el podrujo ha fallado no sube hay que perder un montón de cosas bueno, no pasa nada lo que se pierde se rehace el eso Hello Bambi, que vas por ahí a lo loco Míralo ¿Qué pasa? La cabra, la cabra ¡Ah, Dios! ¿Qué me se me ha dado? Buena pedrada me he llevado Vale, aquí han puesto un puesto de estos. Ah, bueno, pero no han quitado Hay un cofre Vale Pues ese cofre no lo miro No, no da nada interesante Venga, hombre Melones Este le ha dado otra receta de pollo al coco Pues nada, eso era el mojón que... Por el cual nos han matado A ver dónde está la barca Allí está la barca Eso es lo que tenía pensado Tirarme poquito a poco por el barranco Y me habría salvado Podría ser que te sueltan una mochila O algo de lo que has perdido Luego lo vuelves a recoger Pero no Lo pierdes definitivamente Ay, qué penita Ay, qué penita A ver, bajando ¿Dónde estaba la barca? ¿Estaba para allá? Sí Pues podríamos decir Que hemos muerto Por una receta Oigo Pedrujo me ha llevado Pues ahora Mal rollito Porque entre el pedrujo Y el tiburón Como me pille Me voy a quedar sin vida Vamos a ver A ver el tiburón ¿Dónde está? ¿Dónde está el tiburón? Seguro que va a venir Por detrás Me iba a dar un bocado Nada Pues ahora Vamos a quitar La vela Quitamos el ancla Y nos vamos De la dichosa isla Men, hay que morir Por una receta Qué triste Bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Que recogemos Todo lo que haya Por aquí Y nos volvemos A hacer cositas Para que haya algo O no Vale Pues lo primero El plástico Tenemos Un gancho Un gancho Que lo habíamos perdido Esto aquí Por el momento Y se va a romper Y se va a romper La lanza Ah bueno Se va a romper Pero Vete Joder Pues me habéis dejado Casi sin patatas Avaliciosos A ver Ponemos metal Vamos a dormir Esto Por ahí Mis sagras Esto por aquí Vale Hace falta Una lanza Una lanza Hace falta Plasta Para hacer Una botella Ah Botella El hacha Que perdimos El otro Y Vale Excepto La pala Está dañada Ah bueno Está dañada Porque habíamos Muerto Claro Que también Se dañan Los objetos Vale Vamos a ver Si tenemos agua Hecha No Luego pasa Lo que pasa Esto por aquí Y Nada más Nada más El arco Y las flechas Las vamos a guardar Arco Por aquí Flechas Hay que hacer Así que Habrá que usar Piedras Y demás Bueno Por ahí van Los pajarracos Do que sagras Esto por aquí Y esto A ver Que miramos Los cáferes Hay que hacer Pólvora La cabeza No sé si se podía Investigar No me acuerdo Ahora mismo No Las cabezas Pero si que se usaban Para algo De De la cocina Pólvora tal cual No había que Hundirla Toma Ahora tenemos Uy Bueno he cogido La patata La plantamos Y listo Allá a la izquierda Se ve otra isla Bueno Vamos a colocar esto Uy Hay que beber Hay que beber Y hay que comer Las plumas Para tirar El metal Para cocinar Las algas Para cocinar Para fundir Y esto También Para fundir Uy He fallado Bueno Se fue la niebla La lluvia Y se calmó El agua Muy bien A ver Bisagras Por aquí Tornillos Por aquí Más Lingotes Y cristal Que sobra Vale A ver Que recogemos Esto Recogemos Un poquito De plástico Que va Vamos Y eso Hay que reparar Eso Por ahí Está bien Por aquí Está mordido Así Vale Esto Para cocinar Vamos A cocinar Bicho Vamos Vamos A comer Los muslitos Esto Se ha regado Sí Vale Esto Por aquí Vale Ya tenemos La pólvora Para Investigar Listo Las redes enlatadas Ya las tenemos Tierra No tenemos Porque no No había tierra En la isla Pero bueno La pólvora Donde la dejo La dejamos aquí Sí Yo creo que hay suficiente Esa islita Era pequeña Madera A ver Qué Qué Cocinamos Vale Y patatas Para comer Por aquí Hacemos Cuerdas Que hay que Hacer Cuatro Cuatro Salabres Vale Esto por ahí A ver El tema De los Salabres Vamos Vamos Vale Listo Cuatro Salabres Uno Dos Tres Y cuatro Muy bien Ahí Ahí tenemos Otra Mini Isla Buah Que lo hemos Dejado A ver Que la vamos Aquí Cómo vamos Por ahí Uy He fallado Estaba al lado Y he fallado Cáui Pescado para cocinar Que es lo que estábamos Haciendo Ayer Cuando nos íbamos A desconectar Otro Otro Pescado No Vamos a poner Dos Muelitos Uy Que tiro el Pescado Esto Aquí Y esto También Comida Tenemos Bastante Una Receta Que hay que Colocar Otra Receta Para colocar Y madera Toda esta madera A las reservas Mira de piedra Con eso Ya volvemos A tener Todo a tope De plástico Hay que Guardar Un poquito Más Vale Pólvora Por aquí Que tal Este Lo vamos a A tirar Seguramente Vale Bueno Se pone El vecino Me da Que me voy a tener Que mutear Varias veces Porque la he puesto Con la tarra de valor Está justo debajo De mi habitación Pues como se pone Con la tarra de valor Todo el rato Me va a facilitar El directo Voy a tener Que estar muteando Cada 2x3 El micro Vale Y un muslito Si Listo Ahí va Que se nos va El barrilete Una piedra Aquí Pues nada Muteando Cada 2x3 Que remedio Este paquete Este paquete De plástico Lo vamos a dejar En las reservas Toma Te llevo A hacer un pinchito Madera Madera Aquí Aquí Dos lingotes Más Bueno Por cierto La botella Y Las aletas También las perdimos Aquí Podríamos Poner Un par De cofres Buenas En vez De estos Malos Los Barril Eso es que Está lleno El salabre Era otra Islita Pero Esa que Esa Esa es la Isla Del Vendedor No Hemos Hecho El Reciclado Ahora Que Echar un Vistazo A ver No nos estrellamos, ¿no? No, por ahí se ve... No nos estrellamos, pero casi, casi. Como haya piedras o algo. Vamos a alejarnos un poquitín. Mira, el barril está lleno, se pierde. El barril está lleno, el salado está lleno y se pierde el barril. Ay, se han caído por ahí un montón de cosas. A ver. Esto para tirar, para tirar, para tirar. Listo. Para tirar. Esto para reservas y esto y esto. Aquí cogemos todo esto. Listo. Algo más para tirar. No. Ahí está la tienda de los de reciclaje, pero como no lo hemos hecho aún, pues no hemos podido... Ahí va. Que se pone con la taladradora. Vecino, vecino, vecino. A ver si termina ya la obra que llevas un mes y pico, por lo menos. Vecino, vecino. A ver si termina ya la obra que llevas un mes y pico, por lo menos. Ah, el taladro. Estoy muteo micro, lo desmuteo, lo muteo, lo muteo, otra isla por ahí, por cierto de la historia, esto fue lo que hicimos el otro día, esto es lo de la plataforma que vimos el otro día, hay que ir a 4691 Basagatan, que era el barco me parece, si mal no recuerdo, 4691, 4691, ok, mala, que se pone otra vez. Va a estar todo el rato con el taladro, un poquito lo quita, un poquito lo quita, vale, hay que girar un poquito hacia la derecha, un poquito, hay que ir a la derecha, plumas para afuera, pollo para cocinar, y cogemos y nos comemos esto, esto por aquí, cogemos agua, y listo, vale. Vamos a mirar lo del recicladar, a ver qué es lo que pide para hacerlo. 2.500 y la plataforma está a 1.340 y pico. Bueno, ahora por lo menos te señalan los puntos de la historia, te lo señalan también, aunque ya los hayas visitado. Bueno, 2.500, madre mía, están lejos de narices. Pero bueno, no hay prisa. El reciclador, aquí está. Vale, hay que hacer una placa y de lo demás tenemos. Ok, pues hacemos una placa. Todo esto por aquí. Vale, ¿esto cómo es? Ahí lleva un motor, un engranaje por detrás. Esto es la primera vez que lo vemos, así que por el momento lo vamos a dejar aquí, que no sé dónde lo pondré. Lo pondré seguramente en la zona de las máquinas, donde pongo las baterías de cargar y todo eso, detrás de los motores. Y a ver qué pide, vamos a ver qué pide. Pide una batería, para que funcione. Pide una batería de cargar y todo eso, que requiere error materiales. Sí, error materiales, como las pongo. Combina recursos básicos para crear monedas de cambio. Vale, sí, vale, pero bueno, vamos a poner una batería. A ver si por eso no nos hace caso. Dos lingotes de cobre. Una y dos. Hago dos, ¿por qué? Porque una la vamos a investigar, que he visto que se puede investigar. Que por cierto, para eso podía investigar la que está gastada, si se va a perder. Coger batería. Y ponemos esta. Y la que está medio gastada. Muelito de pollo. Y la que está gastada. Ahí está, no. Que se gaste. Que más, que más. Todo lo demás es piel y lana. Miel, tierra. Vale. Dos muslitos por ahí. Nos comemos los muslos. Ay, no, el salabre. Que cabrón. Se ha comido el salabre porque no tenía la bala. No tenía esa. Se la ha comido antes. Ah, que rabia. Otro salabre. Venga. Hasta que no haga todo el barco a lo largo. Que luego por detrás van los motores. Y luego por detrás va la sala de... Donde recargo el agua. Eh, donde recargo las baterías. Donde purifica el agua. Me parece que había un ese de agua. Y más cosillas. Donde irá el reciclador ahora este nuevo también. No, es el barco largo. Largo es de narices. Que también lo podía hacer un poquito más ancho. Hacer el doble de ancho. Hacia allí. Y no... Que no fuese tan... Tan largo. Pero iba a parecer un cuadrado en vez de un barco. ¿Cómo va esto? Va un pelín mejor, pero no tanto. No se pone en línea recta. A lo mejor tendríamos que doblar un poquito más. Bueno, ya veremos. A ver. Esto para cocinar. Vamos a coger los muslitos. Los dejamos aquí. Los muslitos se van amontonando. Una de agua. Echamos agua. Este por aquí. Este también por aquí. Toma, pinche y toqueta lleva a bajar. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Uy! El tiburón me ha dado por donde va. Va, esto va aquí. Y esta batería... Ah, la batería era para ponerse la esta. A ver. Ahora, ¿me dejas usarte? No me dejas usarte. Pues como se usa. Y se requiere materiales básicos. Colocar alga. Requiere... Ah, vale. Colocar mineral, colocar alga. Ah, o sea, que son de los que fundo, ¿no? Los que pide. ¿Y hojas, por ejemplo? Colocar hoja de palmera, ¿y qué pasa? Uy, que se nos va un barrilete. Oye. Eh, ¿cuántos hay que meter? Sí, metí un montón de hojas. ¡Uy! ¿Listo? Ah, no. Vale, pues perfecto. Con las hojas funciona. Vamos a ver si funciona también con las plumas. Hojas, aire. Plumas. Colocar plumas, vale. Oh, tenemos un cubito de basura. Se usa como moneda de cambio en el puesto comercial. Muy bien. Pues ahora, nuestro primer cubo de basura. Esto para cocinar. Vamos a poner el metal, que esto dura más para la noche. Ah, tiburón, tiburón. Vamos a poner el metal por aquí. No, 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 no. Vamos a poner el metal por aquí. Uy, que salta en las cajas. Bueno, salto en las cajas, no pasa nada, porque metemos aquí a tope, y que sí. Vale, guardo la madera, cogemos esto, vale, y la pluma también. A la chatarra, esto para cocinar, y cocinamos los muslos, y listo, un poquito de agua. Iba que no he hecho agua, pero sí, sí hemos hecho agua. Esto para comer, y esto para comer. A ver, a ver, a ver... Hay que echarlo en vistas a ver si ya nos hemos puesto en línea recta. Uy, casi, casi. Un pelín más y ya estaremos en línea recta. Ok. Vale. Veinte hojas para adentro. Esto también para adentro. Un plástico que ahora parece que nos sobra para adentro también. Sí. Otro cubito. Bueno, por lo menos en vez de tirarlo, hacemos monedas de esas. Esto por ahí, esto por ahí, y esto por ahí. Vale. Unas algas. En cuanto podamos hay que hacer más flechas, que las perdimos todas, bueno, todas, casi todas. Al morir. Cuántas flechas nos quedan. ¡Pua! Cinco flechas, ya ves. Una miseria lo que nos dejó de flechas. Ahí está la plataforma de los satélites, con las antenas satélites y demás. Pero ahí no vamos. Vamos al barco. A ver. Ahora sí, ya estamos en línea recta. Quitamos esto. Y ya va. En línea recta para el barco. Esto para cocinar. Lo cocinado lo cogemos y para comer. Bueno, ya vamos a dejar en ultimo lugar para el barco, pues ahora sí, para nobody más. Después del barco, ahí vamos� entonces, a nosotros un vicepresidente tiene una buena 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 buena. Los radio светCastos, estamos de acuerdo. Estamos todos en línea directa y directamente les llegamos al es zig antiqueen acuerdo. Entra aquí está yo. Entra ahí, vamosенное con la nota que vamos a tirar puertas. Bueno, ya vamos a descubrir. Sí, pues no tenemos lanza, me cae, chis. Muérete. Muérete, bicho, muérete. Que me has pillado sin lanza, me cae, chis. Listo, por aquí no habrá roto nada, no, no, vale, a la plataforma. De metal no vamos más, tenemos detrás de un poquito. Lo que sí que podría ir haciendo es lo de las escaleras para el piso de arriba y empezar con las habitaciones y demás. Ahora que tenemos madera podríamos aprovechar. Hace falta clavas, como vamos a poner unas cuantas aquí, no, aquí cogíamos, subíamos y sobresalía por aquí, pero no sé si aquí me dejaba por el suelo. Aquí ahora venían unas vallas. Y aquí parece. Y aquí parece. No hay madera. Uy, no hay madera. Que no hay madera, dice. Jaja. Será por falta de madera. Tumba. Pues eso, por ahí. Aquí. Aquí una terra ficta. Tumba. 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 L Tumba. Y aquí va la otra puerta para el piso de arriba. Lo bueno de haber almacenado madera es que ahora no nos falta y podemos avanzar bastante. Ahí hay una balsa que no la vamos a encontrar muy cerca. Lo que pasa es que estos dos de aquí con ventana no quedan bien. Voy a mostrar la escalera en el medio. Aquí mejor lo ponemos de estos altos. Mejor. Aquí unas vallas para no caerse. Tiene seguridad ante todo. Y ahora el tema de tejados. No nos chocamos. No. Vale. Madre mía como baja la madera. Lo que habíamos conseguido. Como va. En el medio sí o sí habrá que poner a cumpilar. Eso estaba claro. Uno y dos. Hay que poner un pilar aquí y otro pilar aquí. Pero primero... Un avance. Estoy viendo que se le está mordido. ¡Pipiri pipi! ¡Tiburón, otra! Ahora, podemos seguir. Vamos a ver Una islita ¿Ya cuánto estamos? Uy, 800 metros Estamos casi casi Casi, casi, le ha faltado un telediario para romperlo Madre mía, que olas A ver, plástico para reciclar Esto para reciclar Hojas Madera por aquí Y listo Vale, hemos dicho que hacía falta poner Una aquí y otra aquí De poses Uno aquí y otro aquí Perfecto Ahora ya con esto ya podemos terminar el techo Listo Y aquí ponemos unas vallas Aquí un muro alto Bueno, no vamos más No vamos más Como ha subido el barco Un piso más Con una terracita Se estaban colando las cosas por el medio Eso es que está Está lleno Y que se va a un barril Bueno Se va, se va No se va Va Hay que beber A ver este barril que tiene Vale Vale Esto para comer Vamos a poner metal Que ya se habrá cocinado Y nos tumbamos Buenas Naruto Vale Vale Eso para reciclar Esto también Y la madera Vale Vale Esto por aquí Y esto por ahí Vamos a hacer cuerdas Y así hacemos un poquito de espacio Agua Cuánto le queda Para llegar al barco Vamos a hacer un miltazo 400 metros En breve ya lo estamos viendo En breve ya lo estamos viendo Aarga Vamos a hacer un poquito Eso es ver No Solo 3 cubitos más. No se cuantos cubos hacía falta, no me acuerdo de cuando miramos en la tienda, los cubos que pedía por cada cosa. Si vamos con lo fácil que es hacerlo, por lo menos yo que se pedirán 10, 15 o 20. Ay que no hemos puesto agua. Ahora si. Vamos a coger la carne, listo. Podemos seguir. ¿La cabeza de tiburón la cogerá? No. Mira, ahí se ven las piedras. Hay que ir para el lateral. Pero me parece bien que el barco lo vamos a dejar para el próximo día porque yo me aparcamos en un lado, bien aparcados. Y lo haremos el próximo día. Ponemos a ellos a cocinar. Esto para comer. Y esto también. Hay que hacer globos y gastamos esa chatarra que nos sobra. Ahí está el barquito. Bueno, hoy ha sido un día de aprovecha. Hemos hecho lo que es el principio del corral, el reciclador y hemos llegado al segundo destino. Y aparte la primera planta de aquí arriba. Para poner ahí arriba, imagina, pues cosillas de decoración, la cama, la mesa de investigación. Porque luego aquí abajo van a ir los huertos. Van a ir... ¿Qué más va a ir? Vale. Flores y demás para hacer lo de la miel. Aunque con los paneles de miel ya no hacía falta hacer el tinglao de la miel, me parece. Espérate que nos estamos alejando mucho, ¿no? Mucho, mucho. Vamos a ir a arras de esa piedra. Bueno, aparcamos en el lateral. Dos muslitos de pollo. Y los trepa, guarda. Bueno, me como uno. Estos los guardamos. Vale. 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 Vale, eso. Por ahí. Pues si te los coges los dejamos vacíos. Aquí estaría bien. Va aparcar. Estaría guay llevar ese yate, en vez de llevar a nuestro barquito, llevar ese yate. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Que me tengo que marchar Y el próximo día ya Empezamos con lo del barco y demás Vas a Gartan Bueno, pues nada chicos El próximo día empezamos con lo del barco Y a ver que podemos aprender para mejorar el barco Venga, chao chao Gracias por ver el video